HONDUREÑOS Y NICARAGUENSES de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, UCCIS. Para Honduras, este aplazamiento mediante la aplicación del Estatuto TPS se ha extendido por seis meses. El AINEDUQUE, la exsecretaría de Seguridad Interior reveló que no había hecho una determinación sobre la designación del TPS de Honduras en noviembre, por lo tanto se concluyó que era el momento de redesignar o terminar el programa para Honduras. Sin bien muchos hondureños tendrán la oportunidad de obtener una extensión del TPS, el Departamento de Inmigración está alertando a los centroamericanos a que se preparen para su regreso a Honduras en lugar de que no se efectúe la misma. Las condiciones del país hondureño serán evaluadas a unos 60 días antes del 5 de julio, lo que determinará si el TPS se extiende o es eliminado. Los formularios que los hondureños deben usar son el I-821, la Solicitud de Estatus de Protección Temporal, TPS. Además pueden completar la forma I-765 al mismo tiempo. Ambas formas son gratuitas y están disponibles en el sitio en línea del ustis.http.com. www.ustis.http.com. www.ustis.pt.com. www.ustis.pt.com. Gracias por ver el video.